Compañeros, yo les pregunto... ¿Aquí el señor? 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 En este momento está dando inicio el desfile. Tienen los contingentes del CSITE, aquí de Cengyo. La escuela telesecundaria número 477 del Calabozo. Vienen en este momento el contingente de la escuela secundaria José Morria Morelos. Aquí de San José de Soto. Estamos viendo que primero que estamos de nivel medio superior. Aquí viene el contingente de la escuela primaria urbana. Turno vespertino de Cengyo, Valentín Gómez Farías. Viene seguida por la escuela primaria, profesor Rafael Ramírez del Calabozo. Amigo. Viene también en este momento la escuela primaria urbana, Valentín Gómez Farías. de aquí de la cabecera municipal de Cengyo. Estamos viendo un contingente con jovencitas ataviadas con trajes típicos de aquí de la región. En este momento, pues ya vienen las autoridades municipales, encabezadas por la presidenta municipal, María Alejandra Ramírez Rías. Ella viene aquí platicando con el contingente de Sinapecola Alejandro Correa. Vienen seguidos también. Vemos al presidente municipal de Irimbo, el doctor Fernando Palomino Andrade. Aquí vienen ya directivos de las diferentes áreas administrativas del ayuntamiento. En este momento, bueno, pues ya vienen los niños de preescolar. Los vemos ataviados con trajes de mariposas, trajes alusivos a la primavera. Hay que recordar que también vienen niñas de mariposa monarca. Toda vez que aquí Cengyo es uno de los santuarios de este, de la mariposa monarca aquí en Cengyo. También vienen otros niños ataviados de preescolar de diferentes animalitos del bosque. Y vienen en este momento las personas de CONAFE, de educación inicial aquí en Cengyo. Y aquí vienen los cuándoros de la madre. Juntos de la madre. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias!